Mucho se viene hablando sobre los Google Glass en los diferentes medios. Y hoy tenemos la posibilidad de estar con un grupo de desarrolladores marplatenses que tienen los únicos Google Glass que hay en la ciudad. Los Google Glass son un dispositivo nuevo creado por Google que pretende llevar un poco la experiencia de usar una computadora a tus lentes. Las funciones principales son grabar video, sacar fotos, leer tus mails, leer los tweets, Facebook. Y es algo nuevo que abre la puerta a un montón de infinitas nuevas aplicaciones y nuevos usos. Y ahí realmente está lo interesante que es lo que se va a venir.